Bienvenidos generales, ¿qué tal estáis? Y estamos de nuevo una vez más con Herse of Iron. Estamos con una nueva serie y esta vez vamos a ir con España, pero esta vez vamos a ir por la España o falangista o carlista. Ya veremos a ver cuál cogemos, pero bueno, me interesa coger una parte más fascista, más de derechas. Y yo creo que va a estar divertido, vamos a intentar hacer el Imperio Español. Ya veremos a ver cómo lo conseguimos, porque evidentemente los aliados están a lo suyo. Así que nada, vamos a comenzar, vamos a explicar un momento. Tengo algún... están todos los DLCs activados y luego tengo un par de mods que están activados. Bueno, tenemos el de simplemente que nos colorea un poquito esta parte, quería probarlo. Vamos a ver qué tal nos va. Simplemente es el mod que nos colorea esto. Luego tenemos el mod de Route to 56, camino hacia el 56, que tiene algún punto más, tiene algún punto más de enfoques. Vamos a ir por las partes... tenemos algún enfoque más por aquí. Y tiene algún cambio, sobre todo en la parte... bueno, en algunas condiciones y a la hora de construir, etc. A ver dónde están por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, se pueden construir fábricas de aluminio, fábricas de acero y luego hay alguna cosita más. Esto es de venta, no hay problema. Y... ¿Dónde estaba? Ah, sí, aquí. Se pueden construir alguna... algunos... algunos instrumentos más de guerra. Y ahora lo iremos viendo por el camino. Bien, otra cosa que también tengo activada. Quería probarlo de mejorar la... mejorar la economía. Así que vamos a intentar probarlo también. Otro mod. Lo dejaré en las descripciones para que todo el mundo pueda... pueda... pueda usarlos. Y yo creo que están bastante bien. Así que nada, vamos a comenzar por la parte del enfoque. Como hemos dicho, vamos por la parte más de derechas. Y vamos a construir... vamos a mejorar... Vale, artillerías. Artillería remolcada, antiaéreos. También lo vamos a usar, así que vamos por antiaéreos. Vale, esto lo ponemos aquí. Necesitamos camiones. Así que vamos a buscar camiones. No tenemos camiones. Tenemos trenes. Los trenes de momento los vamos a dejar... No los vamos a usar, de momento no. Bien, tenemos... Equipo de apoyo. Lo tenemos. Sí, sí, sí. Y me falta uno. Vale, los son los trenes. Vale, el tema de los tanques de momento los vamos a dejar como están. Y el tema de los buques de momento también. Vamos a dejarlos así que construyan y hasta que no nos corren prisa. Bien, como siempre. Esto es cambiante. Ahora, si os dais cuenta, pues podemos mejorar toda esta parte para el equipamiento de invierno y el equipamiento de verano. Y podemos crear jaggers, que son unidades especiales para la climatología del frío o el invierno. Bien, toda esta parte está más o menos igual. Sí que es verdad que han quitado la parte de los ferrocarriles que los han puesto en la parte industrial de vehículos. Bueno, está bien, está bien gestionado ese tema. Y hay alguna parte más para la logística. Más, tenemos el tema de los tanques, que respecto a los DLCs, últimos DLCs, el blindaje estaba puesto en esta parte. Bueno, también a mí me hubiese gustado más aquí. Parece ser que está más ordenado porque son líneas que no van a ningún lado. Simplemente es una línea recta y de tecnología. Entonces al lado queda como más visto. Bien, el tema de la artillería está más alargada. Si es verdad que todo está alargada la tecnología hasta el 56. Hasta el, bueno, en este caso era el 54. Y el tema de naval es prácticamente lo mismo. El tema aéreo también es prácticamente lo mismo. Y el tema industrial lo han separado un poquito para dar un poquito más de tecnología distinta. Pero básicamente es lo mismo. Más que más tecnología, más supresión, más organización, etcétera, etcétera. Y luego sí que han puesto, y esto me gusta mucho, porque la verdad que nos hubiese venido bien para algunas partidas que hemos jugado con. Sobre todo con Argentina, que hemos tenido problemas con el acero, construir fábricas de acero. Yo creo que eso es un acierto. Y evidentemente se alarga todo bastante más. Así que vamos a intentar aprovechar esa parte. Luego tenemos aquí tecnologías. Bueno, las podemos usar todas. Pero son las últimas partes de las doctrinas que, si os dais cuenta, son las últimas partes de las doctrinas que tenemos. Vamos a verlo. Aquí se puede ver la doctrina. Esta parte es la última. Y creo recordar que era esta. Y luego hay alguna parte más. Pero bueno, básicamente es eso. Bien, así que nada, vamos a darle un poquito. Como siempre, vamos a iniciar con un poquito de tecnología. Empieza en 1930. Vamos a por construcción. Vamos a por fábricas de acero. Que nos van a venir bastante bien. Aunque en España no tenemos muchos problemas. Pero sí que vamos a hacerlo. Porque mi intención es expandirme. Y necesitamos bastante acero. Bien, construcción. Vamos a construir muchas fábricas civiles. No, espera un momento. Que va a ir por la guerra. Vamos a... Bueno, vamos a mejorar toda esta parte. Vale. Quitamos la pausa y avanzamos con ello. Bien. El tema industrial. Vamos a hacer mucho equipamiento de infantería. Y mucho equipamiento de apoyo de momento. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a ponerlo así de momento. Y ya está. Bien. Vamos a necesitar la producción, si no me equivoco. La producción de... De camiones. Están aquí, por cierto. Camiones tempranos. Los tenemos que realizar. Los teníamos que haber hecho ya. La verdad que así... Casi de lo primero. Pero no... La verdad que no... No me he acordado. Pero bueno. Estaremos... Más o menos vamos a seguir las mismas dinámicas. Vale. ¿Cuál es el plan? El plan es intentar... Por los focos... Intentar hacer... Evidentemente la guerra civil. Y luego la opción. Irnos por falangistas. O irnos por supremacía de la comunión. Que son los carlistas. Intentaremos... Intentaremos ir por... Yo creo que sí que podemos ir por... Por restaurar el imperio. Pero bueno. Ya veremos a ver qué gestión podemos hacer ahí. No va a ser histórica, evidentemente. Pero sí que hemos puesto los enfoques históricos del juego. Si vamos por la parte de los... De los falangistas. Podemos absorber el imperio de Portugal. Expandir la África española. Esto nos va a dar enfoques. Bien. Estas partes creo recordar que son solo del... Solo del DLC. Perdón. Del... Del mod que hemos puesto. Del Road to 56. Y yo creo que podemos ir por ahí. No sé. No sé. La verdad que tengo mis dudas. Que tenía ganas de jugar con una España... Que no sea igual. A la que solemos jugar. Hemos jugado con España anarquista. Bueno. Ahora me gustaría jugar con algo distinto. Pero bueno. Ya iremos viendo un poquito. Vale. Decisiones que tenemos por aquí. No tenemos ninguna decisión más. Vamos a... Tampoco podemos tomar muchas decisiones. El tema este no lo... La organización de las divisiones. Podemos subirla. Tiempo de formación. Podemos mejorar todas estas... Stay at home. Vale. Podemos cambiar políticas. Sí que es verdad que podemos... Poder... Cambiar las políticas. La verdad que esto parece un poco jaleo. Lo iremos viendo poco a poco. Esto es un mod que se llama Better Economy. Creo que es ese. Lo comprobaré de nuevo. Es que he puesto varios porque me llamaban la atención. Así que vamos a jugar con esos. Bien. Vamos a subir un poquito la velocidad. Porque ya sabemos que España en esos momentos... Pues tampoco podemos hacer nada. Así que lo único que nos queda es mejorar un poquito la... La economía y que deje pasar el tiempo. Porque no podemos gestionar mucho. No tenemos mucho poder de apoyo. Poder de mando. Poder político, etc. Y tampoco podemos poner... Tampoco podemos poner... Ministros. Así que nada. Vamos a continuar. Bien. Las unidades estas tampoco podemos hacer nada. Y como tenemos... Estas unidades las podemos usar para... Para entrenar. Estas divisiones también las podemos usar como división básica. Estas unidades, bueno... No las suelo usar las de caballería. Las de montaña sí que las vamos a usar bastante. Y brigadas de infantería también las podemos usar un poquito modificándolas. Bien. Las brigadas de infantería. Las brigadas de infantería y marina. En la serie de Argentina. La verdad que las usamos muchísimo y con muy buen resultado. Hay mucha diferencia cuando uno quiere atravesar montañas con unidades de infantería pura. Y cuando las intentas atravesar con unidades de montaña. Se nota mucho. La verdad que sí. Se nota mucho. Bien. Vamos a mejorar estos carros tempranos. Camiones tempranos. Porque si no vamos a tener bastantes problemas de suministro. Bien. ¿Cómo va el tema de la guerra? ¡Ah! Ya ha empezado. Y nosotros aquí estamos aquí. Vamos a reprimir huelgas. Vamos a ganar velocidad. Vamos a ganar lealtad al líder. O asesinato político. Discurso de Primo de Rivera. Vamos al fascismo. Habíamos empezado ya. Y se nos ha pasado. Y tenemos cosas aquí que mejorar. Madre mía. Venga. Vamos a expandirnos. Vamos a expandirnos un poquito por el sur. La opción que me queda es abrir otro frente. Pero bueno. Vamos a intentar expandirnos. Vamos a intentar ganar un poder político. Que por cierto tenemos bastante poder político. Vamos a intentar avanzar ahí. Negociaciones carlistas. Vamos a por el ejército de África. Que nos van a dar unos muy buenos resultados más adelante. Bien. Vamos por la parte de construcción. Y vamos por la parte sintética. Sintética no. Vamos por la parte... Vamos por aquí. Vamos a sacar... Bueno. No es que corra mucha prisa. Pero ganamos incursión. Son compañías si no me equivoco. Lo iremos viendo. Vamos a sacarlas y lo veremos. Trajes de invierno. De aquí tenemos operaciones especiales también. Están bastante bien. Y tanques no. Artillería. A lo mejor le podríamos mejorar un poquito. Pero bueno. De momento vamos a mejorar... Estoy pensando en varias cosas. Bueno. Vamos por la investigación mecánica. Que así nos da más agilidad en la investigación. Venga. Vamos a hacernos con estos... Hemos empezado tarde. La verdad que hay que estar atento. Bueno. Ya veremos a ver si esto nos corre... Nos corre un poco de peligro. Nos pasa factura. O sin embargo tampoco importa. Bien. Asaltos anticomunistas. Todo esto no hace falta. Iremos viendo. A ver. Está la velocidad a tope. Simplemente es esperar. Bien. Y seguimos por aquí. A ver. Tenemos mucho poder político. Así que... Que avanzaremos. Está, como he dicho, está en un enfoque histórico. Así que... Tendremos problemas para hacer un... Un buen... Un buen... Avance. Discurso de Primo de Rivera. Vamos a subir fastismo. Influir la lealtad del líder. Aquí nos dan Asensio Torrado. Vengamos con ese general que está bastante bien. Es de los normalitos. Pero bueno. Está bien. Y estaremos atentos a ver qué generales nos sacan. Porque hay muchos generales de... Que sí que nos interesan mantener. Vamos a mantener un poquito más la zona. Ellos están haciendo fuerza. ¿Dónde están? Entre la Juventud de la Unión. Concesiones a la izquierda. Y no sé dónde está. Dónde están haciendo fuerza. Pero bueno. Vamos nosotros por aquí. Vamos a presionar un poquito la zona de Madrid. Ejército de África. Asegurar guarniciones del norte. También. Todas estas guarniciones nos las vamos a quedar directamente. Y investigamos un poquito más. Vamos por... Vamos a intentar mejorar esta infantería. Como digo. Esto nos da ataque ligero. Son fusiles un poquito más potentes. De fusiles de francotirador. Vamos a mejorarlo. Vamos a mejorar todo esto. Por verlo también. De eso se trata también un poquito. Bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Estamos mejorando esta parte. Ya terminamos. Y aseguramos esta guarnición también. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? La verdad que este DLC... Este... Perdón. Este mod. Me resulta muy... Muy interesante. La verdad que sí. Ya me diréis si lo habéis probado o no. Pero la verdad que me parece interesante. Tiene algunas dinámicas un poquito más extensas. Y eso creo que le da más vitalidad y más jugabilidad al juego. Sobre todo al final. Cuando uno ya está terminando un poco el asesinato político. Y este nos da Valentín González. Valentín González también nos lo quedamos que dar. Sobre todo cuando tenemos el juego avanzado. Decía. Las dinámicas de este mod. Que al final luego se queda un poco corto. Si quieres avanzar mucho más con el... Vamos a... Vamos con los carlistas. Aquí hay que tomar la decisión. Vamos con la falange. Venga, vamos con la falange. Ya veremos a ver cómo lo gestionamos. A ver si estamos acertando en lo que queremos. Pero bueno. Ya nos cambia la dinámica evidentemente. Ya no podemos cambiar. Así que avanzamos por ahí. Bien. Pues eso. Que cuando estábamos... Cuando estábamos con una partida muy empezada. Ya digamos que el juego se queda corto. Porque evidentemente tiene una historia. Pero este DLC le han... Este mod, perdón. Siempre me equivoco. Le han puesto unas dinámicas más largas. Y eso la verdad que... Que engrandece un poco el juego. Hay muy buenos mods por ahí. He jugado a unos cuantos. Y la verdad que... Están muy bien. Enhorabuena a la gente que crea los mods. Y sin ellos, la verdad que los juegos se quedarían un poquito cortos en muchas ocasiones. Vamos a intentar avanzar por aquí. Quitamos la pausa. Y vamos a mejorar también entrenamiento. Para... Compañía de mantenimiento. Para luego poder entrenar un poquito las tropas. Ya veremos a ver cómo... Cómo vamos a encarcelar a Primo de Rivera. Y perfecto. Pues que lo hagan sin problema. Ya veremos a ver si... Bueno, pero nosotros ya no podemos avanzar más, ¿verdad? En esta línea. Simplemente ya tenemos que esperar a que se inicie la guerra. Que no tardará. Pero bueno, vamos a trabajar toda esta parte para conseguir... Discurso de Primo de Rivera. No, porque nos lo van a encarcelar. Lealtad del líder. A José Mia Jamenant. Sí, este es muy buen general. Este normalmente suele estar en la República. Y ahora vamos a ver si se queda con nosotros. Perfecto. Venga, 44 días. Nos da tiempo a hacer un foco más, simplemente. Y hemos empezado tarde. Hemos empezado tarde. No nos han avisado, pero no me he dado cuenta. Había subido la velocidad. Pero bueno, normalmente yo esta parte me la suelo tomar con calma. Simplemente uno solo se tiene que fijar en esto. En las decisiones, eventos y decisiones. Y simplemente es esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. Ya está. No hay que complicarse nada. No hay que organizar el ejército. No hay que organizar la armada. No hay que organizar nada porque todo luego pasa a un segundo plano. Y se reorganiza solo. Bien. Vamos a empezar ya a hacer algo que nos interese un poquito más. Tanques no. La parte industrial. Vamos por recursos. Vamos por la parte de infantería. Vamos a darle un poquito de incursión. Ataque ligero más 10. Aquí se ve mejor. Ataque ligero más 3. Ataque pesado más 3. Y luego tiene ataque ligero a las compañías de reconocimiento. Bien. Pues vamos a ponerlo a trabajar. Y ya está. Perfecto. Bien. Aquí tenemos cositas que mejorar ya. Vamos por motores. Motores. Fiabilidad más 5. Incursión. A lo mejor. Vamos a ponerle incursión. Porque de hacer algo seguramente pongamos unidades de camiones o mecanizados. Los podemos poner en unidades de tanques. Pero bueno. Eso será muy a largo plazo de momento. Bien. A ver cómo estamos trabajando esta parte. Están trabajando esa guarnición. Vamos a ver si somos capaces de llevarnos un buen cacho de España. Porque normalmente cuesta. Cuesta bastante. A lo mejor podríamos avanzar un poquito más también aquí. O cerrarles un poquito más este frente. Vamos a trabajar esta parte. 17 días. Creo que nos da tiempo a uno más. Tal vez. Así ahí vamos a ir. Porque ellos también van a trabajar. Yo creo que no. No deberíamos. Esperando la rebelión. Que otorga ganancia de poder político menos 1. 1. Vale. Vale. Paramos. Y ganaremos. Dios Padre al Rey. Vale. Pues vamos por la falange. Mira. Aquí sí que lo podríamos cambiar. Así que nada. Vamos a bajar la velocidad. Y bueno. Básicamente no tenemos mucho territorio. Así que hemos pegado un pequeño mordisco en esta zona. Pero bueno. Vamos a organizar un poquito las divisiones. Las podemos poner aquí. En esta parte. Estas las podemos poner aquí. En el norte. Ya veremos. A ver. Esto siempre me cabe un poquito la duda. De si son suficientes o no. Ahí está. Y luego tenemos aquí algunas unidades más. Vamos a poner el resto de unidades. Que queden. Son bastantes. Seguramente nos den más. Y aquí tenemos más unidades. Estas unidades las podemos poner aquí. Y las ponemos en todo este frente. Y qué más tenemos por aquí. Y tenemos más unidades. Estas unidades. También las podemos poner en este frente. Y nos queda alguna más. Exacto. Vamos a ponerlas en este frente. Y ya estaría. Vale. Focos. Focos importantes. Venga. Vamos a. Infraestructura. Asegurar consejos de defensa nacional. Vamos a ganar un poquito de estabilidad de base. Y cuerpos de voluntarios. Esto de momento no lo podemos hacer. Así que vamos primero a poner falangista sindicalista. Apoyo fascista diario. Falangista industrial. Falangista industrial. Nos vendrá bastante bien. Vamos a intentar industrial de guerra. También fábrica de militar. Falangista. Vamos a dar por fascista. Vamos a mejorar un poquito esta parte. También experto en ataque. Tenemos algún punto más. Vamos a. Experto en infantería. Experto en trincheras. En regrupamiento. Y en logística. Están muy bien. Logística y trincheras. Vamos a poner al trincheramiento. Así ellos van a tener bastantes problemas. A la hora de. De gestionar los ataques. Porque van a tener mucho. Mucha penalidad. Infraestructura. O ganamos estabilidad de base. Susprender la constitución. Y esto nos van a dar fábricas militares. Venga. Vamos a poner esas fábricas militares. Que nos van a venir especialmente bien. Bien. También tenemos por aquí. Estamos en el 36. Vamos a intentar mejorar un poquito más la infantería. Y de fábricas. Fábricas. ¿Cómo vamos de fábricas? Bueno. Bastante mal. Vamos a. Cambiar. Un poco las. Ah. Aquí tenemos que poner a. Mariscales. Tenemos a mula. Los ponemos aquí. Y necesitamos poner órdenes. Órdenes de ataque. Directamente. Ah. Esta no es. Es. Es esta. Es esta. Exacto. Vamos a intentar ponerlos. Esta unidad también. Vamos a intentar avanzar. Estar un poquito hacia Madrid. Ahí está. Y luego también tenemos unidades aquí. Que también podemos avanzar por esta parte. Vamos a hacerlo hasta el río. Y estaría. Vale. Vamos a poner generales. Aquí evidentemente ponemos a Jagwe. Que es. Tiene. Un estratega brillante. Y tiene muchísima fuerza. Aquí podemos poner a Varela. Que para mí. Es de los mejores generales también que tiene. La república. Ah. Perdón. En este caso. Yami. Millanastry. Hay algún general Moscardó. Este es famoso por el Alcázar. Y luego tenemos algunos más. Que la verdad que los podemos usar. Pero bueno. Más adelante. Lo bueno es que han añadido bastantes generales. Y eso está bien. Cabanillas. También está. Millanastry. Vamos a poner a Millanastry. Que es bastante bueno. Así que nada. Vamos a mover a las unidades. Movimiento estratégico. Rápido. Y a ver si podemos ganar unos puntos. Por aquí de avance. Ahí está. Aquí vamos. Vamos a intentar ganar esta parte también. Y intentamos llegar a Oviedo. Ahí está. Ahí está. Vamos a fijar. Por si acaso se quieren mover. Fijamos simplemente para ganar el puerto. Y así les vamos a quitar un poquito de suministros en esta zona. Y podemos atacar. Ahí está. Vamos a aceptar los voluntarios. Por supuesto. Así que nada. Vamos a avanzar ahí. Bien. Y aquí hemos conseguido. No queremos avanzar. No queremos avanzar. Lo que no queremos es avanzar. Simplemente. Ahí está. Exacto. Veremos a ver cómo va. Vamos a construir ya. A crear unidades. Más unidades. Evidentemente. Unidades. Vamos a crear divisiones de infantería. Vamos a crear divisiones directamente. Luego ya los cambiaremos. No tenemos muchas. Así que vamos a poner de momento que se vaya creando de una en una. Y ya está. Bien. Tenemos esta posibilidad aquí. Tenemos esta posibilidad de avance aquí. Así que vamos a por ella. Y deberíamos hacer ofensivas. Vamos a hacer ofensivas en la parte norte. Y así quitamos los penalizadores que tenemos. Tenemos bastantes penalizadores. Vamos a parar los avances. Y vamos a intentar soportar un poquito este. Esta parte. Ahí podemos avanzar. Perfecto. Muere Sanjurjo. No hay problema. Y aquí tenemos unidades de. Vale. Son unidades de élite. Yo creo que estas unidades de élite nos van a venir bastante bien. Vale. Necesitamos más unidades. Porque esta parte no la podemos taponar. Nos pueden hacer un avance. Estaremos atentos. A ver. Tenemos aquí unidades que perfectamente pueden venir a este frente. Y tenemos alguna más. Sí. Tenemos alguna unidad más. Si no las hemos movido. No tienen. Vale. Yo creo que tendría que estar. Sin problema. Y estas unidades. Exacto. Vale. Ahora nos van a reforzar el frente un poquito. Exacto. Venga. Vamos a movernos rápido. Ahí está. Perfecto. Bien. Yo creo que está. ¿Verdad? Sí. Vale. Este. Esta parte me la permiten coger. Así que vamos a cogerla si me la regalan. Bien. Vamos a intentar avanzar también con ellos. Y cuando tengamos el plan. Mi intención es primero evidentemente quitar el norte. Y el tema de la armada. El tema de la armada. Como lo vemos. Ahí está. ¿Y qué más tenemos? Tenemos a Carrero Blanco. Vamos a poner a Carrero Blanco. Y vamos a atacar con Bolles. De momento por esta zona si podemos. ¿Y cómo vamos con el ejército del aire? ¿Tenemos algo? Yo creo que no. Que no tenemos nada. Nos tendrían que dar voluntarios. A ver dónde están. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Dónde estáis? Ah. Que están aquí. No los veía. Pues vamos a nuestro único aeropuerto que tenemos en la península. Hasta que consigamos otro. Y vamos a ganar un poco de superioridad aérea por aquí. Ataque naval. El ataque naval nos podría venir bien aquí. Más que nada por intentar hacer algo más. Bien. Mecánica hecha. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a intentar mejorar los camiones. Yo creo que sí. O industria. La parte industrial me interesa bastante más. Estamos en el 36. Podríamos ir avanzando ahí un poquito. Venga. Ahí está. Vale. Que no nos tomen ese punto. Y estas unidades de caballería. Pues de momento está. Está aquí. No sé si terminan de tener ahí contacto. Ataque audaz. Me interesaría mucho esa parte. Condiciones mejoradas. Asaltos antifascistas. Todo esto lo vamos... De momento lo vamos a reorganizar de otra manera. Bien. ¿Cómo va el asalto? Insurrección carlista. Bueno. Vamos a intentar presionar. Ahí está. Y a lo mejor podemos aquí tomar esta parte. Exacto. Vamos a intentarlo tomar. Y parece ser que se han ido retirando. Nos han dejado el espacio. Simplemente han dejado algunas tropas de guarnición ahí. Así que nada. Vamos a presionar ya. Vamos a presionar con estas unidades. Ahí está. Perfecto. Lo atacamos. Y... Eliminamos estas unidades que quedan aquí. Bien. Más cosas. Vale. Hemos perdido convoyes. Hemos perdido convoyes. Así que... Habrá que estar atento. Porque si perdemos convoyes... Vale. Aquí hemos destruido nosotros unos cuantos convoyes. Perfecto. Así que... Vamos a continuar. No estamos perdiendo ninguna zona. ¿Verdad? Vamos a mejorar refuerzos primero. Y que vayan saliendo las unidades. Ya entrenarán cuando... Si hay equipamiento, que vayan saliendo. Bien. Vamos a ponerlas a... Yo creo que tenemos que empujar un poquito por aquí. Vamos a empujar con ellos. Bueno. Espera. Es este. Vale. Es lo que tiene cambiarlo. Luego los cambiamos. Luego cambiamos a ver esas unidades. Vale. Perfecto. Más cosas. Aquí está terminado casi. Y aquí tenemos pequeños avances. Vamos a presionar ahí un poquillo más. Y está. Vale. Estas unidades... Vamos a traerlas aquí a... A Yagüe. Y así van cubriendo la... Van cubriendo la zona. Bien. Avanzamos. Ya no me importa mucho esa zona. Así que es verdad que me gustaría tenerla cuanto antes. Pero bueno, ya es cuestión de tiempo. A lo mejor podríamos atacar en vez de cruzando el río. Atacamos de esa manera y ya está. Bien. ¿Qué más? Tenemos decisiones. Tenemos... Necesitamos decisiones de avance. A lo mejor atacar desde diferentes puntos aquí. Tenemos penalizadores por las decisiones que tenemos. Deberíamos terminar esta. Pero avanzaremos. Vamos a ver si podemos romper. Si somos capaces de romper esa línea. Vamos a intentarlo. Bien. La quinta columna. Esto nos va... La quinta columna. Permitiendo la creación de levantamientos menores en territorios enemigos. Así que sí. Vamos a hacerlo. Bien. Es verdad. La quinta columna. Es verdad. Yo no me acordaba que se podían hacer... Bueno. Que existen. Que se podía hacer. Pues evidentemente... Ah. Aquí nos han dejado un hueco. Vamos a fijar. Ah. Lástima. A ver si no tienen organización. Les podemos romper. Y avanzamos hacia Madrid. Sin problema. Bueno. Veamos. Vale. Aquí parece ser que no. Terminamos de romper. Y estas unidades... A ver si dejan algún hueco más. A ver si dejan algún hueco. Y estaría bien 92. Si entramos... Puede ser maravilloso. Podemos fijar con estas unidades aquí. Vamos a fijar para que no se muevan. Y... Yo creo que las podemos conseguir. Vamos a ganar un poquito de doctrina. Yo creo que... Ah. Son fuerzas. Fuerzas especiales. Especial force. Vamos a desbloquear fuerzas especiales. De momento. Y... Vale. Aquí tenemos ese avance. Perfecto. No pierdas ese avance. Vamos a romper un poquito el frente. Y con esta unidad... Aquí han llegado... Parece ser que han llegado unidades de África. Bien. Pero está bien. Está bien. Y aquí estamos sufriendo bastante. Vamos a seguir que... Vamos a dejar que ataquen. Y aquí vamos a presionar bastante. Vamos a intentar romper el frente aquí de esta manera. Porque nos ponemos en las puertas de Madrid. Y a lo mejor podemos hacer un avance por el sur. Y conseguimos rodearlos. Pero bueno. Poco a poco. Con tiempo. Vamos a presionar ahí un poquito más. Y con esta unidad también podemos presionar un poco. Corremos el riesgo de que nos metan ahí. Pero... Yo creo que no. Yo creo que no. Estaremos atentos. Más cosas. Artillería. Ahora sí. Vamos a mejorarla. Necesitamos un poquito más de artillería. Más 97%. Y estamos atacando a nosotros aquí. Así que vamos a fijar unidades. Perfecto. Y esta unidad parece ser que va a cubrir aquí. Bien. 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 Vale. Vamos a ver. No tenemos que pena ese penalizador. Vamos a intentar romper y luego se van a mover esas unidades. Estamos atacando a nosotros. Así que no hay mucha historia. Bien. ¿Qué podemos hacer? Cuerpos voluntarios. Vamos por la legión cóndor. Y después avanzamos con el cuerpo de voluntarios. Por cierto. Aquí ya tenemos capacidad para hacer la quinta columna. No. No. No nos ha salido de momento ningún evento. No. De momento no. Aquí sí que podemos hacer alguna ofensiva. No. Todavía no. No tenemos todavía esa capacidad. Mira. 98. A ver si... Madrid no creo que la consigamos. Vamos a dejarla de momento un rato tranquila. Y aquí sí a lo mejor podemos empujar un poquito con estas cinco unidades que tenemos aquí. Bien. Estamos a las puertas de llegar a Madrid. Vamos a intentarla rodear. Bien. Tenemos mejoras. Vamos a mejorar también un poquito más la infantería. Aquí tenemos ataque pesado. Así que vamos a mejorar esa parte. Bien. Sobre todo tenemos mucha infantería. Así que tenemos que aprovechar. Darle un poquito de fuerza. Aquí parece ser que hemos conseguido... Vamos a intentar avanzar ahí. Y aquí también. Si avanzamos aquí vamos a poner un compromiso a Madrid. Bien. Muchos penalizadores. Muchos penalizadores. Fijaros que batallas más flojas. Y tenemos ventajas. Más ventajas. Aclimitación. Al frío. Toda esta parte lo haremos más adelante. Y teníamos más artillería. Aviones. Radio. Vamos por industrial. Que es más rentable. Bien. Venga. A ver. Nos queda un poquito. A ver si podemos tomar esta parte. Vamos a fijar la unidad con... Ahí está. Vamos a fijar un poquito más. Exacto. Y vamos a intentar ganar un poquito más de espacio. Aprovechando a Madrid. Y tenemos aquí a Millán Astray. Que tiene que moverse. Mover esas unidades rápido. Y a ver si podemos mover. Atacar Madrid. Vamos a asediar Madrid directamente. Y aquí podemos cortar todas estas unidades. Vamos a fijar con ellas un poquito. Y con este movimiento vamos a cortar muchas unidades. Vamos a fijar aquí también. Y aquí tenemos unidades que también tenemos que... Ordenar ese movimiento. Ahí está. Y yo creo que está este movimiento. Yo creo que está bastante bien. Vamos a solicitar más unidades. Y esta unidad parece ser que podemos movernos así. Vamos a fijar más unidades que podamos tener aquí. ¡Ay! ¡Qué lástima! Vale. Región Cóndor. Perfecto. Vamos a aceptarla. Y vamos por el otro cuerpo de voluntarios. También podemos avanzar aquí. Vamos a cortar. Vamos a intentar... Con esta unidad es bastante rápida. Vamos a hacer un problema. Vamos a crearles bastantes problemas. Les vamos a cortar muchísimos suministros. Y avanzamos con ellos. La verdad que nos faltan unidades. Eso sí, vamos a estirar muchísimo la línea. Pero bueno, vamos a... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si tenemos la oportunidad hay que hacerlo. Sí que es verdad que hay que estar un poquito pendientes de esta opción. Y Madrid ya la tenemos tomada. Y simplemente ya nos queda atacar las bolsas. Solucionamos el problema de las bolsas y ya estaría. Bien. Tenemos doctrina. Vamos a mejorar un poquito la doctrina. Aquí tenemos ataque urbano. Más 10%. Ataque ligero más 1. Y aquí tenemos ataque, incursión más 1. Vamos por incursión a lo mejor. Venga, vamos. Y continuamos. Venga, a ver si podemos avanzar. Tenemos eventos y decisiones. Podemos avanzar aquí en esta parte. Así que vamos a por ella. Bien. Bien, perfecto. Pues vamos a intentar tomar puertos. Vamos a tomar la logística, la línea logística. Y vamos a tomar Sevilla rápidamente. Aquí podemos darle una vuelta a estas unidades y atacamos. Y aquí tenemos unidades que también podemos ir cerrando para no tener tantos problemas. Esta unidad la traemos a este frente. Y esta unidad a lo mejor podemos estar atacando. Nos han hecho un pequeño movimiento ahí. No sé si podemos sacarlos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar sacar esas unidades. Aquí sí que podemos avanzar. Nos faltan unidades, pero vamos a ir sacándolas poco a poco. Y así no vamos a tener muchos problemas. Perfecto. Estas unidades las quitamos. Y que vayan al frente. Ahí está. Estas unidades, exacto. A cubrir ahí. Vale. No hace falta tomar estas provincias. Vale. Pues tomamos Sevilla. Y ya está. Y rodeamos por aquí. Exacto. Ahí está. A lo mejor podemos fijar. Más que nada para tener un paso ahí. Vale. Parece ser que ellos también se están moviendo. Vamos a ganar un poquito esta parte. Y no sé si tenemos más unidades. No. De momento no. Vamos a sacar más. Estamos avanzando demasiado. Estamos estirando demasiado la línea. Mucho cuidado con estas cosas. Porque nos pueden hacer un roto. Yo creo que al final hemos conseguido limpiar esa zona. Vamos a atacar. Y... Ahí está. Atacamos. Y intentamos limpiar un poquito el frente. De alguna manera. Vamos a avanzar. Tampoco tendríamos... Vale. Se han ido de aquí. Esto es lo que quiero evitar. Vamos a atacar desde aquí. Ahí está. Vale. Tenemos avances. Envíos de equipos. Vamos por envíos de equipos que nos den equipamiento. Que nos va a venir especialmente bien. Y este frente lo vamos a quitar para que no haya problemas. Y vamos a intentar tomar estas provincias. Ahí está. Bueno. Vamos avanzando directamente por aquí. Esto es lo que queremos evitar. Vale. 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 Eso nos están atacando. Y aquí también tenemos unidades que deberían estar avanzando aquí. Vale. Aquí no somos capaces tampoco de tomarlo todo. Vamos a llevar estas dos unidades a este frente. Y así no tenemos tantos problemas. Estas unidades deberían terminar rápidamente con esta unidad. Vamos a intentar atacar desde varios puntos. Y solucionamos el problema un poquito. Vale. Aquí nos han tomado un par de provincias. Vamos a intentar solventar el problema. Porque la verdad es que nos hemos estirado demasiado. Y es un problema. Exacto. Venga. Vamos a tomar esa parte. Y intentamos con esta unidad algo distinto. Vamos a movernos. Vamos a intentar movernos un poquito. Vamos a fijar. Tomar el puerto. Esta unidad la podemos quitar. También. Y si tomamos el puerto. He quitado las órdenes. He quitado las órdenes y no está bien eso. Vamos a avanzar aquí con esta unidad. Y con esta unidad sí que podemos meternos un poquito más hasta dentro. Bien. Esto me recuerda entonces que vamos a poner un frente aquí. No. Este no es. Perdón. Es con Millana Stray. Bien. Exacto. Todas las unidades que vengan aquí. Y veremos a ver cómo quedan las bolsas. Porque las bolsas normalmente lo van a hacer los cuerpos de voluntarios. Así que nada. De momento estaría. Bien. Esto tenemos bonificadores. 122 días. Vamos a mejorar un poquito el ataque ligero. Y necesitamos una orden. Nos hemos estirado mucho. Nos hemos estirado mucho. Bien. Vamos a crear esa orden. Y... Ahí está. Que se muevan. Y bueno. De momento las unidades que... Ahí está. Avanzamos un poquito más. Y estas unidades sin problema pueden venir aquí a cubrir. Y con esta unidad vamos a presionar un poquito para que no nos cubran o nos corten el paso. Exacto. Pues nada. Pues vamos con ella. Y ya estaría. Perfecto. Vamos a fijar un poquito más. Hacemos el paso sin problema. Y metemos ahí unidades rápidamente. Bien. Aquí sí que seguimos teniendo unidades. Pueden venir a este frente. Ahí está. Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a eliminar una orden que tenemos por aquí un poco mal hecha. Perfecto. De momento estas unidades están controladas. Y vamos a presionar. Vamos a presionar rápido con ellos. Más. Obtener entrenamiento. Vamos a ganar experiencia militar más 5. Y nos envían más voluntarios. Que los necesitamos para hacer acopio en el frente. Vale. Vamos a avanzar aquí. Vamos a avanzar con una también. Y con esta fijamos. Y con esta a lo mejor podemos hacer también un movimiento para envolver. Esta unidad vamos a fijarla para que no vayan a esa provincia a reforzar. Y aquí tenemos más movimiento exacto. Venga. Vamos a continuar. Vamos a continuar con esta. Vamos a ver si podemos avanzar ahí para que no nos corten. Y poder de alguna manera que no hagan contacto y eliminamos a esta unidad cuanto antes. Avanzamos aquí. Vale. Tenemos más unidades. La verdad que sí que está bastante bien. Aquí parece ser que nos hemos quitado demasiadas unidades. Podemos cortarla rápidamente. Vamos a cortar y atacamos ahí. Ahí está. Vale. Sin problema. No hay mucho problema. Vamos a mejorar esta parte. También que nos va a dar. Ah. Fijaos. Y tengo más. Que podemos aquí. Aquí nos van a dar más peso. Más ataque ligero. O incursión. Vamos por la incursión. Que las unidades de fuerzas especiales necesito que sean fuerzas que tengan incursión. Vale. Sería ideal avanzar rápido con esta unidad. Y con esta unidad vamos a fijar un poquito más. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos. Necesitaríamos más camiones, ¿verdad? Mejorar los camiones por lo menos. Y ponerlos a trabajar. Que no estamos construyendo camiones. Están aquí. Que siempre se me equivocan. Siempre me equivoco. Vamos a sacar camiones. Bien. Vamos a subirlos. Estamos sacando bastante equipamiento de infantería. Vamos a sacar más unidades. Ah. No tenemos suficientes. Vamos a seguir avanzando. Bien. Quitamos la pausa. Y vamos a intentar llegar a Murcia. Bien. Esta unidad vamos a fijar con ella. Para que no nos muevan. Y vale. Aquí parece ser que es lo que digo. Los cuerpos de voluntarios se están encargando. Ya que al final hemos hecho una bolsa. Y podemos dar cuenta de ellos. Lástima. Que no podemos avanzar un poquito más. Bien. Condiciones mejoradas. No podemos tomar ninguna decisión por aquí. Pero bueno. Vamos a continuar con ello. Bien. Lástima esta unidad. No sea esta exacto. Me gustaría que fuera esta la que corriera. Y deberíamos tomar granada. Y hacemos un poquito más. Entonces ensanchamos un poquito el frente. Bien. Vamos a mejorar por avances doctrinales. También. Y aquí podemos avanzar. Y aquí también podemos avanzar. Vamos a avanzar con estas unidades. Y vamos a presionar un poquito. Aquí vamos a presionar a Madrid. Para liberar un poquito la presión sobre Madrid. Ahí está. Y de momento está. Perfecto. Vamos a seguir tomando puertos. Y intentamos llegar a algún sitio. Sé que vamos a tener bastantes problemas estirando tanto la línea. Pero. Pero también cuento con que estas unidades al final se. Se liberen de alguna manera. O de alguna manera. Esto los vamos a liberar nosotros mismos. Que vengan a esta zona. A esta unidad no. Vamos a dejar que. Que vengan directamente ellos. Ahora tenemos el puerto de Alicante. A ver si tomamos el puerto de Valencia. A ver si estas bolsas van terminando. Mucho. Mucho. Demasiado. Nos hemos ampliado. Vale. Insurrección anarquista. Aquí este es el momento de parar un segundo. Y aprovechar este movimiento para. Para avanzar. Ahí está. Y a lo mejor podemos hacer contacto con nuestras unidades. Vale. Ahí han usado movimiento estratégico. Así que nos va a costar. Vamos a tomarlo igualmente el puerto. A ver cuando se consigan irse. Vamos a mejorar un poquito más. Algo de infantería. Estamos en el 30. Estamos demasiado. Vamos a aclimatización. Y vale. Aquí perfecto. Se han movido. Y estas unidades también se van a mover. Así que cerramos. Y cerramos. Vamos a fijar un poquito a estas unidades. Sin problema. Y vamos a ir avanzando. Nos pueden cortar aquí. Así que vamos a intentar avanzar aquí. Para cortarles. Bien. Tenemos aquí línea. Así que con estas unidades. Vamos a crear una línea bastante más clara. Ahí está. Y avanzamos. Exacto. Bien. Eliminamos estas unidades. Tampoco me preocupan mucho. Vamos a ponerlas aquí. Y estas unidades. También las vamos a crear aquí. Para que no haya mucha historia. Más cosas. Vamos por un gran plan de batalla. Me gusta bastante. Y aquí me gustaría. Que contactáramos. Ahí está. De nuevo. Porque creo que nos hemos saltado aquí un problema. Hemos tenido algún problema. Y nos han quitado la provincia. Pero bueno. Bien. Contactamos. Y yo creo que contactando estaría bien. A ver si somos capaces. Exacto. Vale. Perfecto. Bien. Por lo menos. Bien. Eso es. Muy bien. Vamos a intentar rodear rápidamente a todas las unidades. Y la capital la han puesto. ¿Dónde han puesto la capital? En Ciudad Real. Así que avanzaremos. Avanzaremos. Vamos a ver si podemos reventar ya estas unidades. Cuanto antes. Cuanto antes. Y cuanto antes acabemos con ellas. Más unidades vamos a tener para nuestro frente. Vale. No tenemos combustible. Vamos a intentar avanzar con alguna unidad que tengamos por aquí. Ahí está. Vale. Estarán cortado. Vamos rápidamente a quitar esta provincia para que no vayan unidades. Y podamos reforzar bien todo el frente. Vale. No tenemos muchos problemas en la mayor parte del frente. Y intentaremos atacar ahora con ellos. Aquí. Estaría bien tener alguna unidad más. Ya veremos a ver cómo gestionamos. ¿Cuántas unidades tenemos? 21. Son demasiadas unidades. Demasiado pocas básicamente. Necesitaría más. Necesitaría más. ¿Cómo vamos de producción? Equipo de infantería. Estamos subiendo. Vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar. A tener un poquito más de equipo de infantería. Vamos a intentar acortar un poquito la bolsa. Y con esta unidad vamos a movernos rápido. Construcción preparada. Fantástico. A ver si podemos avanzar un poquito más. Porque van a empezar los carlistas también a hacer su parte. Y... Vale. No podemos... Ahora. Ahí está. Y con estas también. Exacto. No me dejaba moverse. No sé qué ha pasado. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a mejorar algo más. Por la parte... Vehículos blindados no. Por la parte industrial. Sí que deberíamos a lo mejor sacar un poquito para... Tener un poquito de combustible. Y... No estamos bien del todo. Porque tenemos zonas sin cubrir. Vamos a aprovechar ese punto. Que a lo mejor sí que podemos avanzar. Y cortamos a esta unidad soviética. Que nos va a venir bastante bien. No tienen mucha organización. Así. Eso quiere decir que les falta... Les falta algo. Que nosotros lo podemos aprovechar. Vamos a intentar avanzar. Vamos a intentar rodear Ciudad Real un poco. Y a ver si somos capaces de gestionar este movimiento. Estaría bien ir por el norte. Vamos a avanzar por aquí. Y a ver si podemos cortar en algún punto más. Y aquí podemos quitar esta unidad. Esta unidad... Vale. Perfecto. Están llegando unidades. Así que... Vale. Exacto. Que se metan rápido. Vamos a mover unidades rápidamente. Y tenemos más unidades que no... Vale. Estas unidades que vengan rápidamente a cubrir toda la zona. Exacto. Ahí está. Bien. Perfecto. Muy bien. Venga. Vamos a continuar un poquito más. Nos metemos. Hemos hecho un buen avance. Y insurrección carlista. Esto me va a traer problemas. Y estaremos atentos. Vamos a ver. Uh, mamá. Pues... Habrá que gestionar esto, ¿verdad? Esto habrá que gestionarlo. Vale. Solo tenemos dos unidades. Vamos a crearlas aquí. Vamos a fijar. Y vamos a empujar. Y con estas unidades... Tenemos estas unidades. Podemos ir a Pamplona. Y... La mitad al menos... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué conseguimos hacer. Aquí. Insurrección carlista en la Guerra Civil Española. Yo creo que podemos terminar rápidamente con estas unidades republicanas. Y luego podemos ir a por lo siguiente. Bien. Tenemos el enfoque. Asegurar nuestra defensa nacional. Vamos por ello. Y en cuanto lleguemos a... Yo creo que a la siguiente provincia. A la provincia capital. A la siguiente capital podemos capitular. A estas unidades. Bien. Vamos a atacar aquí. Vamos a... Ir cerrando. Y a ver si somos capaces de... De levantar un poco esta zona. Bien. Vamos a coger a... Millán Astral. Que lo teníamos aquí. Que no tenemos general ahora mismo. Los ponemos a trabajar. Toda esta zona. Y... Evidentemente vamos a atacar aquí. A esta parte. Movimiento estratégico. Y tenemos que poner un general. Vamos a poner a... A Moscardo. Moscardo. Tiene comando. Apoyos nacionalistas. Asalto urbano. No sé si hay alguno un poquito mejor. Esto... Velocidad de planificación. Oficial de infantería. Vamos a poner a Moscardo. Bien. Y... Atacamos. Y atacamos. Y de manera agresiva. Porque tenemos todavía la capacidad. Bien. Tenemos capacidad para hacerlo. Y... Aquí hemos tenido algún problema. Hemos movido demasiadas unidades. Vamos a tener problemas para estas unidades. Vale. Pero esta unidad va... No sé si vamos a conseguir... Unidades aquí. De momento no. Tenemos más construcciones. Vamos a poner fábricas civiles. Y... A ver si conseguimos avanzar. Tenemos cuerpos... Los cuerpos de voluntarios se nos han ido. Vamos a tener bastantes problemas con este frente. La verdad. Bueno. Vamos a avanzar. Vamos a ver que sea rápido. Y... Aunque perdamos un poquito de posiciones. Vamos a cortar un poquito aquí. Vamos a eliminar estas órdenes. Vamos a volver a retrasar un poquito las líneas. Hasta aquí por lo menos. Esto lo eliminamos. Esto también lo eliminamos. Y... Y de momento está. Exacto. Vamos a... Perdón. Ahí está. Tú quédate quieto. Y nos movemos. Ahí está. Y... Aquí esta parte la hemos abandonado. Exacto. Muy bien. Más que nada por... Por mantener un poquito... El frente y las unidades. Porque si no vamos a perder. Estamos muy rodeados. Y eso lo vamos a notar. Y ellos... Fijaos cuántas unidades han puesto los carlistas. Demasiadas unidades. A ver si somos capaces de tomar un poquito más... Alguna provincia más. Ahí está. Y... Tenemos que poner órdenes. De avance. Y... Vamos a avanzar. Porque si no... Vamos a empujar. Vamos a empujar. Bien. Vale. Un buen retraso. La verdad que hemos tenido que retrasar bastante las unidades. Pero bueno. Vale. Tenemos el frente... Sí que está completo. ¿Verdad? Sí que tenemos el frente completo. Sin problema. Vale. Más cosas. 38. Estamos... No estamos en el 38. Nos va a dar un poquito más de defensa e incursión. Así que vamos a por ello. Y a ver si conseguimos romper el frente en algún punto. Porque si no nos va a costar bastante. Vamos a intentar atacar aquí. Y nos quitamos el problema. Por lo menos tomamos el puerto de Bilbao. Y... Quitando el puerto de Bilbao. Ya tenemos bastante hecho. Y... Aquí necesitamos un general. Vamos a poner a... Mmm... Vamos a poner a... Saliquet. Y... Y empujamos con ellas. Bueno. Empujar. Más bien vamos a mantener un poquito el frente. Vamos a... Hacerlo un poquito más estrecho. Más que nada por mantener Bilbao. Simplemente por mantenerlo. Que nos viene bastante bien. Vale. 72. En algunos puntos aquí estamos aguantando. Vamos a intentar avanzar un poco. Ciudad Real otra vez. Y... ¿Cómo vamos de equipamiento? Vamos bastante mal. Vamos bastante mal. Tenemos que sacar más unidades. Bien. 90. Yo creo que conseguimos romper el frente en algún punto. Lo vamos a ir a saber. Y... Conseguimos avanzar. Bien. Vamos por los tanques. A lo mejor podríamos construir algún tanque. Eh... Complicado. Vamos a mejorar un poquito la infantería. Mmm... Demasiado tiempo. Vale. Demasiado tiempo. Vamos a intentar organizar radios. Y nos van a dar un punto más. Vale. Esta parte estaba pensando que vamos a romper ahí. Exacto. Vamos a intentar romper. Y este frente lo podemos romper si usamos esa unidad. Vamos a perder el norte. Eso casi seguro. Vamos a mejorar algo más. Y más tenemos artillería del 39. Camiones. Vamos a mejorar un poquito los tanques ligeros. De momento. Bien. Vamos a seguir avanzando. Intentamos rodear. Vamos a tomar Valladolid. Cuidado con esta unidad. Que no se nos puede... Nos puede hacer un roto. Pero también nos podemos hacer nosotros aquí algo interesante. Vamos a fijar unidades. Exacto. Vale. Fijamos las unidades. Exacto. Y con ellas fijadas vamos a reventar estas unidades. Exacto. Ahí está. Perfecto ese movimiento. Esas unidades todas fijadas. No. Creo que... Vale. Nos están atacando. Y vamos a intentar abrir también aquí un poquito el frente. Bien. Mejoras. ¿Qué más mejoras? Tenemos artillería. Vamos a por motores a lo mejor. La parte aérea no nos interesa mucho. De momento. Mecanizado. Esta parte sí. Esta parte sí que nos interesa. Y en cuanto podamos avanzamos con ellos porque... Exacto. Bien. Ese movimiento está bastante bien. Vamos a seguir rompiendo por aquí. Y vamos a ponerles en un compromiso su capital que está en Pamplona. Pero bueno, lo importante está ahí. En el puerto. En el puerto que debamos de tener. Aquí de momento estamos aguantando bien. Ya veremos a ver si somos capaces de aguantar un poquito. Y no tenemos suficientes unidades en el frente. Vamos a impulsar un poquito. Y no sé si podríamos hacer contacto con estas unidades. Yo creo que no. Pero bueno, sí que podemos hacer contacto por aquí. Va a ser complicado. Va a ser complicado meter ahí unidades. Y podemos atacar a lo mejor. Vamos a atacar esta unidad. A lo mejor están un poquito más vendidas. Y vamos a intentar ir limpiando toda esta zona 84. No se están moviendo. Eso significa que tienen poca organización. La verdad que es normal también. Pero bueno, la verdad que por otra parte deberían estar al final de alguna manera moviéndose. Vamos a intentar limpiar todo esto. Si nos dejan el camino, pues perfecto. Bien, tenemos problemas en esta zona. Bastantes problemas. Porque no estamos limpiando. Vamos a fijar estas unidades. Y me gustaría limpiar todo esto. Exacto. Vamos a seguir avanzando por aquí. Tenemos enfoques. Vamos a mejorar esa parte. Y no creo que podamos tomar demasiado camino. Vamos a intentar limpiar todas estas zonas. Vamos a tomar la provincia y vamos a limpiar toda esta parte. Exacto. Hay movimiento estratégico. Que nos metamos ahí perfectamente. Y vamos a parar un poquito las ofensivas. Porque si no vamos a tener problemas. No vamos a mejorar de momento nada. 70. Vale. Aquí a lo mejor podemos hacer un movimiento. Apretamos aquí. Y a lo mejor nosotros podemos meternos ahí un poquito. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Que podemos. Que tenemos capacidad. A lo mejor podemos mover este caballo. Esta unidad de caballería. La movemos y apretamos ahí. Aquí parece ser que estamos manteniendo un poquito el frente. A lo mejor deberíamos hacerlo un poquito más estrecho. Pero no tenemos muchas unidades la verdad. No tenemos muchas unidades. Necesitamos crear más unidades. Vale. Van saliendo. Van saliendo. Eso sí verdad. Y vamos a llevárselo al general Yahweh. Que necesita más unidades. Y estas unidades también. Vamos a llevarlas al general Yahweh. Aquí parece ser que sí que tenemos capacidad. Vamos a ver si nos dejan llegar hasta la coruña. Y aquí estamos a punto de hacer contacto. Y aquí podemos presionar un poquito. Y intentamos hacer una bolsa. Aquí parece ser que nos han cazado una unidad. ¿Se la han cazado? Sí. Es nuestra. Es nuestra. Vamos a ver. En cuanto se vayan la podemos desplazar de nuevo. Aquí nosotros también vamos a cazar otras. Así que también tenemos una bolsa. Y esas las eliminamos y esas no vuelven. Esa sí que es verdad que ya no vuelven. Nos retiramos por si acaso. Y aquí tenemos más unidades. Vale. Estamos manteniendo. Así que vamos a ver si somos capaces de llegar ahí. Y tenemos una posibilidad más. Cuidado aquí. Que corremos el riesgo de que nos tomen. De que tomen Madrid. Pamplona. Va a ser complicado. Va a ser complicado. Vamos a intentar avanzar al revés. Esta unidad vamos a fijarla un poquito. Y esta unidad también. Deberíamos presionar. Deberíamos presionar. Vamos a intentar. Lástima. Vamos a hacerlo desde otro punto. Y aquí parece ser que sí. Que tenemos la posibilidad de hacerlo. Vamos a intentar llegar al puerto. Y llegando al puerto vamos a tener más suministro. El suministro no es mucho problema. La verdad. Aquí en España la verdad que no hay mucho problema. Simplemente tenemos que tener claras algunas cositas y ya está. Más cosas. Venga. Yo quiero terminar rápidamente con esto. Con estas unidades. Parece que están ya fijadas. Vamos a traer unidades aquí. Aquí. Exacto. Bien. Vamos a intentar cortarles aquí los suministros. Y aquí vamos a hacer una bolsa. Estamos atacando nosotros. Así que se puede mover esta unidad. Incluso estamos ganando. Ya veremos a ver si somos capaces de fijar esta unidad. Vamos a cortarle los suministros en toda esta parte. Porque el puerto aquí lo tengo yo. Ahora que no sé por qué no han avanzado hasta Oviedo. Deberíamos tomarla. Y tomando Oviedo. Vamos a intentar avanzar aquí. Ahora van a buscar a Oviedo. Vale. Ahí está. Movimiento rápido. Quiero cazarles. Que sea rápido. Ahí está. Vamos a tomar nosotros esta parte. Y atacamos aquí. Para que no tome Oviedo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta unidad parece ser que estamos aguantando. Y esta unidad de momento vamos a pararla aquí. Bien. Vamos a tomar un respiro. En esta zona. Aquí no tenemos nosotros unidades. Aquí sí que podemos romper. Todas estas zonas. A ver si somos capaces. Y en fábricas de emergencia. Vamos a intentar recuperar esa unidad. Que tenemos ahí pendiente. Y aquí nos están haciendo un buen lío. La verdad que sí. Vamos a sacar más unidades. Vamos a mandarla aquí a este frente. Y no sé por qué se me van para allá. Porque tienen problemas con el frente. ¿Verdad? A lo mejor tendríamos que coger estas unidades. Vamos a coger estas tres unidades. Y vamos a ponérselas aquí. Y tendremos que empezar ya a pensar en este frente. A hacerlo bastante más amplio. Porque si no vamos a tener bastantes problemas. Por lo menos hasta aquí. Ahí está. Movimiento estratégico. Por lo menos fijarlas de alguna manera. Y acabar rápidamente con ellos. Aquí. Vamos a intentar presionar un poquito más. Y no sé si poder presionar con ellos. Vamos a intentar tomar esta posición. Y aquí hemos conseguido hacer contacto. Así que nada. Vamos a por ellos. Y aquí vamos a destruir un poquito esta parte. Vamos a mover ahí. Esas unidades. Ahí. Vamos a cubrir. Bien. En cuanto lleguemos. Yo creo que ve el desgaste que tengan. Vamos a tomar también esta provincia. Vamos a tomar esto para que no haya problemas. Y aquí parece ser que sí. Que estamos teniendo algún pequeño avance. Ellos tampoco tienen muchas tropas. Vamos a intentar embolsar alguna. No tienen muchas tropas. Yo al final he conseguido. Lo he conseguido. Suspender la constitución. Poder político más 120. Perfecto. Por cierto. Tenemos un montón de poder político. Y se me había olvidado usarlo. Así que nada. Vamos a exhortar heroísmo. Sí. Tenemos que poner. En vías. Esto es. Enviar con ayuda de combate. A hombres. Experiencia militar más 100. Pero nos da bonificación de investigación de armas de infantería. Y esta parte también. Vale. Y esto son. Nos da menos experiencia. Pero tenemos bonificación en blindaje. Vale. Esta parte la usaremos. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Leyes. Esto es. Menos poder político. Justificar objetivo de guerra. No. Todas estas cosas deberíamos echarle un vistacillo. Crecimiento de la producción. Rendimiento de fábricas. Esa parte sí. Industrial también. Esta parte. Caballero compasivo. Opinión mensual. Príncipe del terror. Industrial de guerra. Ganancia de poder político. Eso nos va a venir bastante bien. Experto en guerra móvil. Teórico militar. Esto nos va a venir bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ganancia de poder político más 5. Primer ministro. Cabeza militar. Presidente. Vale. Son decisiones que habría que ganancia hate chairman. Cabeza militar. Modificador de estabilidad con penalización de guerra. Esto nos va a dar más poder político. Monárquicos. Cabeza militar. Yo creo. ¿Verdad? Yo creo que sí. Que nos va a dar un poquito más de... Nos va a quitar estabilidad. Lo único. Al final hemos puesto otra. No me he dado cuenta. Vale. Hemos puesto... Leyes de género. Mano y de obra. También lo podemos poner. Vale. Al final cabeza de presidente. No quería esta. Yo creo que cabeza militar. Pega más. Y apoyo bélico. Aunque nos va a quitar bastante estabilidad. Vamos a luchar por la estabilidad. Vamos a poner un primer ministro. Y gestionamos más cosas que tengamos por aquí. En leyes sociales nos baja la estabilidad. Fábrica civil más 5. Estabilidad menos 5. Vale. Tenemos bastantes problemas. Y esta nos da velocidad de construcción de fortalezas terrestres. Esto es de fábrica civil. Vamos por esa parte. Bien. Vamos a la guerra. Vamos a la guerra. Ya iremos mirando esa parte también. Vale. Aquí parece ser que al final vamos a intentar entrar. Ellos no se mueven por la organización que tienen. No tendrán mucha organización. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a mejorar un poquito el tema de la infantería. A lo mejor podríamos mejorar esta aclimatación al calor. También nos van a venir bastante bien. Bien. Más cosas. Aquí por lo menos sí que tenemos más fuerza. Eso está claro. Así que vamos a aprovecharnos. Venga. Necesitamos que entrar aquí ya. Y terminar rápidamente con esta bolsa. De momento ellos nos están moviendo. Tenemos capacidad de ganar alguna provincia. Así que vamos a aprovecharla. Y tenemos mucho que mejorar. Tenemos bastante que mejorar. Vamos por tanques ligeros. Vamos a mejorarlos. Vamos a mejorar los motores. Los vamos a usar. Y vamos a usar blindaje también. Vamos a mejorar toda esta parte. Venga. Esa parte está solucionada. Aquí a lo mejor podríamos coger esta unidad. La movemos aquí. Y... Vale. Es que nos están atacando. Vale. Bien. Vale. Necesito que acabéis con esto. Y esta unidad nos han pillado. Nos han hecho un pequeño embolsamiento. Pero bueno. La vamos a sacar. La vamos a sacar. Aquí parece ser que tenemos empuje. Sin problema. Y aquí también parece ser que tenemos algo de empuje. Vamos a intentar mejorar aquí esta parte. Una ventaja táctica. Y aquí también nos queda poco. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Propaganda. Condiciones mejoradas. Bueno. De momento vamos a esperar aquí. Un poquito. ¿Cómo vamos? ¿Estamos sacando gente? No. No tenemos equipamiento suficiente. Además estamos un poquito mal de combustible. Y de suministros. Estamos al 50%. No está nada bien eso. Bien. A lo mejor podemos cortarles un poco aquí. Y cortarles aquí un poco. No me interesa mucho tampoco perder esa capacidad. Vale. Pero me gustaría. Exacto. Ahí está. Y vamos a intentar asegurar un poquito la provincia de Oviedo. De esta manera. No. Muévete. Ahí está. Y así me aseguro de que no tomen el puerto. Con esta unidad. La ponemos aquí. Y ya está. Exacto. La ponemos ahí fijando esta parte. Y aprovechando lo que viene. Le ponemos un ataque. Y con esta unidad podemos a lo mejor aprovechar. Con estas dos unidades. Aprovechamos el movimiento. Y hacemos un embolsamiento ahí. Perfecto. Vale. Aquí hemos conseguido parar un poquito. Vamos a parar con Yagüe. Este avance estaría bastante bien. Si nos movemos. Hacemos un embolsamiento. Y en cuanto esté. Exacto. Ahí. Ellos tienen muy pocas unidades también. Ellos no iban. Porque si no me hubiesen comido la verdad. Literalmente. Pero bueno. Bien. Bien. Está bien. Está bien este avance. Veremos a ver cómo solucionamos las bolsas estas. Porque cuesta bastante tiempo. Así que nada. Vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Muchísimas gracias por verlo. Así que nada. Dale un buen like. Suscríbete al canal. Y por supuesto. Deja un buen comentario. Que me ayuda mucho en la batalla. Nos vemos generales. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.